El Chernóbil Mexicano Corría 1983, varios años antes de la explosión de un reactor en la planta nuclear ucraniana de Chernóbil, que ocurrió en 1986, lo que sería conocido como el Chernóbil Mexicano, ya que fue considerado el mayor accidente con material radioactivo en América Latina. La tragedia tuvo su origen en el Centro Médico de Especialidad de Ciudad Juárez, en Chihuahua, cuando en 1977, un grupo de doctores del hospital compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto-60, un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma, utilizados para tratar a pacientes con cáncer. Pero 6 años después, le encomendaron a un trabajador de mantenimiento del hospital, llamado Vicente Sotelo, para que se lo llevara, y lo vendiera como fierro viejo. Y es que por falta de personal capacitado, el aparato nunca pudo ser usado, y debido a su gran tamaño, ocupaba un espacio importante en el hospital, por lo que al no ocuparse, decidieron deshacerse de él. Por su peso, que eran 100 kilos, el trabajador no dudó en aceptarlo, ya que pensó que con él podría ganar una buena cantidad de dinero. Y es que pensaba venderlo en un depósito de fierro viejo, ¿sí? Una máquina radioactiva vendida como fierro viejo. Ahora bien, la única forma que este hombre encontró para llevarse el aparato, fue desmontándolo en partes, pero en el proceso, perforó el corazón de la bomba de cobalto, que contenía 6.000 balines de 1 milímetro de material radioactivo, pero al no saber el peligro, no le importó. Una vez que terminó de desmantelar el aparato, trasladó las piezas en una camioneta de Atsu, hasta un depósito de chatarra conocido como el Yonke Fénix, donde le pagaron 1.500 pesos mexicanos, lo que sería 78 dólares por todo. Una buena cantidad para esa época. Era el 6 de diciembre de 1983. Durante el trayecto del hospital al depósito de fierro, la camioneta iba goteando los restos del cobalto, pero ya en el deshuesadero, el cobalto se mezcló con el resto del fierro viejo, el cual fue vendido a distintas fundidoras, principalmente a Aceros de Chihuahua S.A. y a la maquiladora Falcon de Juárez S.A. Las empresas que compraron el material, lo usaron para la construcción de varillas de acero de corrugado, bases para mesas y sillas. Se estima que unas 6.000 toneladas de material, fueron distribuidas en la mitad de los estados del país, y una parte se exportó a Estados Unidos. Nadie se había dado cuenta del incidente, hasta el 16 de enero de 1984, ya que un camión que llevaba material a Nuevo México, detonó los detectores de radiación del laboratorio nuclear de Los Álamos. Y era tal la radiación, que se empezó con una investigación. Y es entonces que de inmediato, Estados Unidos emitió una alerta a México. Pero fue hasta días después, que se pudo encontrar a una de las principales fuentes de contaminación, la famosa camioneta DATSU, en la que se habían trasladado las piezas del aparato al depósito de chatarra. Y es que la camioneta fue localizada en la colonia Altaviste, una de las zonas más pobres de la ciudad Juárez, donde había quedado parada durante semanas, porque poco después de haber llevado el aparato al depósito, le habían robado la batería. Como la camioneta estaba en un área abierta, niños que jugaban en la calle, y personas que pasaban por el lugar, estuvieron expuestas a la radiación todo ese tiempo. Según las mediciones, la camioneta era radioactiva, y cualquier persona que se acercara a ella, quedaba contaminada, y estaba en peligro de muerte. El depósito de chatarra, también registró altas cantidades de radiación, pero cuando se trató de recuperar el material, ya no estaba ahí. Todo había sido comprado por distintas fundidoras, y maquinas. Los expertos calculan, que más de mil toneladas de varilla, nunca se recuperaron, y fueron ocupadas, para la fabricación de casas. Sí, más de mil toneladas de varillas radioactivas. Cuando se descubrió la dimensión del desastre, la revista mexicana Proceso, publicó que Sotelo, y un compañero que lo había ayudado, fueron amenazados, por el director del hospital, quien los obligó a firmar un documento, en el que admitían, que se habían robado la máquina. Esto para que el hospital, y los directivos, se lavaran las manos. Actualmente no se sabe, el número de personas, que estuvieron expuestas a la radiación, y se desconoce, el tipo de afectaciones que sufrieron. Y es que tan solo, en el estado mexicano de Sonora, hubo más de 160 casos confirmados, de viviendas contaminadas. Todo esto, consta de un informe sobre el incidente, el cual elaboró, la comisión de seguridad nuclear, y salvaguardias. El cual es llamado, accidente por contaminación, de cobalto 60, México 1984. Es así que actualmente, en México y Estados Unidos, miles de personas, viven en casas radioactivas, las cuales los están matando, y no lo saben. Y es que es increíble pensar, que una máquina radioactiva, fue vendida como fierro viejo, y nadie se había dado cuenta. Ahora tú ya conoces, el Chernobyl mexicano, el cual tal vez, le costó la vida, a miles de personas, y se la sigue costando. Porque vivir en esas casas radioactivas, les podría provocar la muerte, y tristemente, no lo saben. Bastante sorprendente. ¿No lo crees? Yo en lo personal, estoy completamente asombrado, porque este caso, sí se conoce. Pero ¿cuántos casos más? Se dieron, existen, y están en secreto. Bastante perturbador. ¿No lo crees? Antes de irme, te invito a que conozcas, mi canal de terror y misterio, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta el horror, Archivos Miedo, es para ti. Yo soy Marco Antonio C, y esto, eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.